de todos, bueno, después de las PASO ya es el candidato del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Rogelio? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Felicitaciones por la elección. Poquito, muchas gracias. Un poquito más descansado. Uno de los motivos por los que te queríamos invitar hoy tiene que ver con esto que hoy publica el diario El Eco de Tandil, que, bueno, según los fiscales del partido, la cantidad de votos, se espera el recuento definitivo, obviamente, pero la cantidad de votos que obtuvo Iparraguirre, según lo que nos mandaba ayer Darío Méndez, supera en votos, creo que en 200 y pico, al candidato Lungui. Creo que en 202 votos. Ajá, bien. ¿Y cómo te hace sentir eso? No, mirá, 100 votos más, 100 votos menos, la verdad es que no estoy metido en esa discusión porque se iba a concluir hoy en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino, en el recuento definitivo y pasó para, creo que martes o miércoles, no sé, capaz que ustedes están un poco más informados. No, no sé cuándo toca la quinta sección. Lo cierto es que hemos hecho una elección maravillosa, maravillosa. Yo me siento, en primer lugar, antes que por la elección y por los votos y el acompañamiento obtenido de los vecinos y vecinas de Tandil, y lo he dicho en otros medios, colegas, profundamente agradecido a todos los tandilenses por el cariño, el respeto y la consideración con la que fui tratado durante toda la campaña. Para mí eso es casi más importante, te diría, que los votos que obtuvimos. Que esto fue general, a esto voy, es decir, independientemente de la opción y el frente electoral por el que finalmente el domingo terminó optando cada vecino de nuestra ciudad, yo fui tratado a lo largo de la campaña con un respeto que entiendo, modestia aparte, que es algo que me he sabido ganar en los años, con las diferencias que uno puede tener naturalmente con cualquier vecino o cualquier vecina que tiene posiciones más parecidas a las de uno o más diferentes, fue, digamos, la constante. Para mí fue una experiencia maravillosa haber sido recibido y tratado de esa manera, y quiero aprovechar para agradecerlo. Es importante cuando uno tiene que asumir semejante responsabilidad y en la lógica de una campaña, meterle como loco, son 50 días que estás así corriendo, en definitiva estás intentando condensar en poquitos días lo que venís haciendo en tu actuación pública a lo largo de los años, pero meterlo todo en 50 días, y eso implica un cara a cara con los vecinos que es intenso, es decir, decenas o cientos de personas por día, por H, por B o por Z, con los que uno se ve y establece diálogos y conversaciones, y la verdad fue para mí de destacar, habla muy bien de nuestra ciudad y creo que en un punto habla de lo que nos hemos sabido ganar de parte de nuestros vecinos. ¿Por qué ese porcentaje tan alto de votos que han logrado? Por la calidad de los candidatos, por el arrastre del nivel nacional, por lo que pueda llegar a ser la unidad del peronismo, ¿cómo lo evalúan ustedes? Creo que como todas las cosas complejas, tienen explicaciones convergentes, es decir, no hay un motivo que lo explique por sí solo, sino que hay una serie de motivos que se combinan para hallar una explicación un poco más acabada. Por un lado, sin lugar a dudas, tiene que ver con un trabajo que venimos desplegando desde hace mucho tiempo, estudiando nuestra ciudad, conociéndola, involucrándonos, participando, como digo yo, conociéndola ya en su capilaridad más profunda, su entramado productivo, social, cultural. Yo siempre lo cuento porque fue acá en el desayuno con ustedes hace poco más de 4 años, alrededor de 4 años y medio, cuando todavía no empezaba el clima electoral de la anterior elección ejecutiva, principios del 2015, sería febrero, marzo, y Claudio me preguntó, todavía no habían cerrado las listas, faltaba todavía para todo eso, ¿no? Y Claudio me preguntó si yo me sentía para, si ese era el año para mí, año 2015, en el que yo creía que podía ser el candidato a intendente del peronismo, y yo le dije sin ningún problema, sin ponerme colorado, que sentía que me faltaba un golpe de horno todavía, que necesitaba un poco más de tiempo, que no podía pretender acortar el tiempo, que es la variable más preciosa en la actividad política, el tiempo, porque es la única que además no se compra con nada, ¿no? Y efectivamente, esos 4 años, ese poquito de tiempo que yo sentía que me faltaba, para sentirme a la altura de las circunstancias, es este tiempo que ha transcurrido desde aquel 2015 a esta parte, en el que ahora sí puedo decir, por supuesto que consciente de mis limitaciones, de mis defectos, que qué duda cabe que los tengo, pero que conozco Tandil en su capilaridad, con un nivel de cercanía de las oportunidades de Tandil, las debilidades de Tandil, las fortalezas, las amenazas, los problemas y las potencialidades que tenemos como ciudad, como sociedad, que me permitió volcarme a asumir esta responsabilidad que atraviesa mi vida completamente, rodeado de un equipo de gente maravillosa que no ha parado de crecer en el tiempo, entonces creo que en un punto se explica por ahí la elección, en otro punto de la muy buena elección que hacen nuestros candidatos nacionales y provinciales, 39, casi 40 puntos Alberto Fernández y... 37 y medio Axel. 37 y medio Axel. Tuvimos una retención del voto de nuestros candidatos nacionales y provinciales de superior al 90%. Mirábamos ayer con Darío Méndez, nuestro jefe de campaña, elecciones anteriores nos íbamos para atrás, viendo esto, es un dato a tener en cuenta, por supuesto también, cuál había sido la retención. A ver, una de las fortalezas de Miguel Ángel Lungui electoralmente hablando, era su capacidad a lo largo de estos 16 años de no sólo cosechar los votos de su fuerza política, en este caso cambiemos, sino siempre del resto, una parte no menor del resto de las fuerzas políticas, en este caso casi que no se dio, digamos, se dio en muchísimo menor medida, entonces también se explica por ese lado y también creo yo que se explica porque hay una necesidad en la sociedad tandilense, al menos en sus sectores mayoritarios, de una alternancia, un cambio en Tandil, de darnos como tandilenses una nueva oportunidad. Por eso nosotros insistimos en nuestro lema de esta campaña, fue una nueva oportunidad para Tandil, porque entendemos sinceramente que es el momento de darnos esa nueva oportunidad, que venimos de una gestión que naturalmente a lo largo de los años, que son muchos 16 años, ha perdido iniciativa, fuerza, frescura. Las ideas que lo llevaron en su momento a producir tan importantes transformaciones en la ciudad de Tandil al doctor Lunguil, las ha perdido, e incluso muchos de... No quiero ser irrespetuoso, porque además no creo que sea el caso del doctor Lunguil, pero sí gran parte de su equipo, algunos han perdido hasta la vocación de servicio. Y eso también explica, me parece, la elección, la necesidad de la alternancia, algo que fue tal vez protagonista en esta elección local. Te iba a preguntar, no sé si te gusta analizar internas ajenas, pero lo que pasó por ahí en el comité puntualmente cuando Nicolini fue a saludarlo a Lungu y que se produjeron algunas situaciones, no tenés por qué estar al tanto al 100%, pero habrás percibido, habrás leído por ahí que se produjeron algunas cuestiones que a la gente de Nicolini, si bien no salió a decirlo a viva voz, pero internamente te cuentan algunas cosas que pasaron que no fueron muy felices. ¿Tuviste alguna percepción de eso? ¿Hacés algún análisis? Mirá, escuché un audio que me imagino que ustedes como periodistas deben haber escuchado de una persona del espacio de Nicolini. No sé a cuál te referís. Un audio de WhatsApp de una persona del espacio de Nicolini que relataba lo que les pasaba ahí en ese momento, que aparentemente no fue una situación muy grata. Bueno, de hecho al día siguiente el intendente por los medios de comunicación pide perdón, o sea que algo evidentemente ocurrió allí. Yo lo explico un poco por este, que va con la misma lógica de lo que le decía Rodolfo recién, de un gobierno que pierde de vista que el poder era apenas una circunstancia, que se puede extender en el tiempo pero no deja de ser una circunstancia, el poder en última instancia lo tienen los vecinos cada dos años, cuando van a las urnas y al perder de vista esto por el ejercicio del poder ininterrumpido durante tanto tiempo, no conciben ya la posibilidad de que un día los vecinos te den una señal. En este caso, otorgándole la minoría al espacio de Marcos Nicolini. Y evidentemente eso produce mucha impotencia, incluso seguramente bronca o enojos en algunos de los actores de este espacio acostumbrado a vivir en la idea de que ellos mismos son la fuente de la cual emana el poder. Que produce un encadenamiento vicioso, se pierde de vista que el poder es una circunstancia y entonces se está a un pasito de empezar a creer que la realidad es la que yo digo que es, la que yo quiero que sea, y no la que efectivamente es, por más dura que se muestre. Y cuando se empieza a creer que la realidad es la que yo digo que es, es condición sine qua non dejar de escuchar a los vecinos. ¿Por qué? Porque justamente me pueden mostrar que la realidad es otra, no la que yo digo. Y cuando los dejo de escuchar, dejo de conocer en tiempo y en su real magnitud los problemas que aquejan a los vecinos y cuando dejo de conocerlos es ya imposible encontrar soluciones efectivas y eficientes a esos problemas. Yo creo que ese es un encadenamiento vicioso que hay que revertir de atrás para adelante. Hay que volver a estar al lado de la gente, hay que escucharla, hay que asumir los problemas y asumir la realidad tal cual se nos presenta, por más dura que pueda ser, para desde ahí volver a encontrar las ideas, el espíritu, la fuerza, la frescura y la vocación de servicio que permitan hallar soluciones efectivas y eficientes a los problemas de nuestros vecinos, que es en definitiva...